Música Recibí un regalo de una guitarra eléctrica por allá en los años 40 Música Entonces fui encontrando unas armonías que me encantaron Un manejo de la armonía que dentro de la música de Colombia no se veía Música Fui contratado por Codiscos como intérprete exclusivo de guitarra eléctrica Para una serie de grabaciones de música instrumental Con arreglos míos, con pequeño grupo Con la guitarra eléctrica como instrumento central y solista En Codiscos lo que más les interesaba de mi interpretación Era la guitarra hawaiana Música Sueños hawaianos se llamó, es el título genérico del primer LP que hice Pero se hicieron muchos de música internacional de todo tipo Música